La Rubiela dice así Baila la Rubiela, eso es para ti Ese porro suave de mi inspiración Échate pa' allá y échate pa' acá Y verá lo bueno y sabroso que baila Y así me baila la perra fina Con sabrosura Baila la Rubiela, eso es para ti Ese porro suave de mi inspiración Échate pa' allá y échate pa' acá Y verá lo bueno y sabroso que baila Y la Rubiela baila la perra Para los veladores de la zona centro ¡Ea! ¡Gota! ¡Va el Rubielita! ¡Qué sabrosura! ¡Va el Rubielita! 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 ¡Va el Rubioita! ¡Va el Rubioita! ¡Va el Rubioita! Suave, suave y de res R-R-R-R-R-R-Rito ¡Oh! Y el sonido joven de Puerto Rey El sonido DJ de Liza ¡No, no, no! Para la gente del topo, Colombia Y de la pista Baila la rubia en la que eso es para ti Ese forro suave debe inspiración Échate pa' allá y échate pa' acá Y verá lo bueno y sabroso que baila Para la gente de San Diego, Colombia Manuelito, la ilusión ¡Yeah! 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 ¡Viva! ¡Vamos!